Augusto Olazo, somos de Argentina y del Norte Tucumán. No es la primera vez que vienen a la Argentina. No, no es la primera vez, este es el tercer año consecutivo ya que venimos participando, solo que en este año y el año anterior vinimos con tres categorías y la primera vez que vinimos a competir lo hicimos solamente con una. Esto significa que les gustó. Exactamente, la verdad que es un campeonato muy bien organizado, sobre todas las cosas, la puntualidad de la cancha, los referidos, los equipos, la verdad que es una experiencia muy muy linda. En esta oportunidad, bueno, también preguntarles sobre las horas de viaje, sobre el trabajo previo que hacen para llegar a San Carlos. Sí, la verdad que más que nada el tema del viaje es algo bastante pesado, bueno, nosotros venimos del norte, es un viajecito bastante, bastante largo, pero todo lo vale, lo vale muchísimo venir a competir, sobre todo a este nivel, y en cuanto a la preparación, nosotros lo preparamos también el viaje, vamos seleccionando el plantel y lo empezamos a trabajar dos, tres meses antes del campeonato, vamos seleccionando y trabajando con los chicos. ¿Cuál es el objetivo cada vez que llegan a San Carlos a este torneo? No, más que nada que los chicos sumen experiencia, que vayan sumando experiencia, que aprendan, soltan un poquito la mano a los papás también, sobre todas las cosas, y de ahí lo competitivo, los trofeos pasan a segundo plano, lo importante es que ellos se divierten. ¿Dónde están alojados? Y bueno, ¿y si han podido ver un poquito de San Carlos? Más allá de que, bueno, ya es el tercer año que llega. Ahora estamos en el centro de jubilados alojados, estamos todos juntos, por ahora no tuvimos todavía tiempo para salir a pasear un poco, pero la idea es hoy terminar la jornada y salir a pasear un poco, que los chicos despejen un poco la cabeza sobre todas las cosas.